Hola a todos, a todas, soy María de la Asociación de Hicinos, muchos nos conocemos, ahí está Pama, que es el Preci, y está por ahí haciéndose la pasodina vestida Alba, que también es del proyecto este año de TECO. Y Pachi, que está pintando y ya has pensado lo que estamos haciendo. Y ya lo sé, que hay tan color. ¿Que no hace falta que nos lo digas todo, todo el rato? Sí, todo. Sí, vale. Entonces, es la primera actividad que organizamos, familiar, en la asociación, así que estamos tan contentas todas. Nos han concedido, se supone, una ayuda del IMAX, del Ayuntamiento, para crear un espacio de encuentro a través de la palabra, que no se puede llamar biblioteca, así que en principio se llama la Casa de las Palabras. Pero la idea es generar estos espacios donde pasen y surjan cosas. Entonces, creíamos que una parte importante de todo el proceso de recuperar la identidad y que la electrificación no nos coma, es que nos hagamos fuertes en nuestros propios espacios. Entonces, para ello, o por ello, es necesario que nos conozcamos. De dónde venimos, quiénes somos, quiénes estamos compartiendo el territorio, el físico y más emocional. Entonces, hablamos con la gente que viene de diferentes lugares del mundo, y dijimos, jo, para los que tenéis enanos, o para los que sois de otros sitios y nos queréis compartir de dónde, habíamos pensado una serie de cuentacuentos, un domingo sí, un domingo no, en donde la gente de las diferentes partes del mundo, o de las diferentes partes de España y de Extremadura, vengan y nos cuenten de leyendas o tradiciones orales propias del lugar o propias suyas, como va a ser el caso de Ela, que viene desde España y nos va a contar dos creaciones suyas, Cádiz viene de Senegal y nos va a contar tradición oral de su tierra, y Cádiz viene de Canadá con un libro sobre el clima que nos da el físico. Pero igual en el proyecto va a haber más gente que cuente de otros lados, porque, Fanu, ¿tú de dónde vienes? Por ejemplo. ¿Él, de dónde vienes? De Francia. Por ejemplo. ¿Vale? Hay mucha gente que viene de otras partes, o hijas de, que en este caso, tenemos la hija de Mariví, que en breve la engancharemos para que nos cuente de Palestina. Nosotros acabamos de llegar del Sáhara Occidental y también contaremos de ahí. Y la idea es que Pachi va a hacer aquí un mapa del mundo. Justo en este, Pachi no cuenta, pinta. Va a hacer un mapa del mundo grande, en donde después de todas las sesiones de cuentos, nos vamos a meter allí, los que quieran participar, y pintan en un papel la parte del cuento, o de cualquiera de los cuentos que más le haya gustado. ¿Vale? Pues yo qué sé, si nos habla de los osos, y a alguien le flipan los osos y pinta un oso, pues luego ese oso se pone en el mapa. Y luego, Cary nos cuenta cómo a ella, su abuela se lo contaba a su madre, que se lo contaba a ella, que se lo cuenta a sus hijos, y hacemos una familia de mujeres contando cuentos, y a alguien eso que más le ha gustado lo pintan y se pone en el mapa. Y empezamos ubicando en nuestro mapa dónde está Senegal, dónde está Canadá, dónde está Francia, dónde está Etiopía. ¿Quién? Etiopía, ¿vale? Y así, en estos diversos cuentos, vamos a ver de dónde viene la gente y qué tipo de gente vivimos juntos. Cuando hablamos de cuentos diversos, no es sólo de origen, hablamos de otra forma de familia, de otras formas de relacionarnos, de otras formas de querernos, entonces van a ser cuentos de muchos tipos, de cómo nos relacionamos con los animales, de cómo los animales nos ayudan, nos ayudan juntamente las plantas, los paisajes, y todo se puede pintar luego en la pared, ¿vale? Más adelante, cuando ya esté la biblioteca aquí montada y todos los libros, todos los niños y todas las niñas que vengan aquí, van a poder pintar su retrato y pintarlos en la pared, dentro del cuarto. Entonces, te puedes pintar con tus gafas rosas, saqueta, y luego te pintas en la pared, y ya sabes que ahí vas a estar para siempre. Lo recogiendo de libros y todo lo que quieras. La biblioteca puede donarse. Vale, va a haber un proceso de recogida de libros, porque es importante qué tipo de contenidos queremos generar aquí. ¿Queremos sólo cuentos de princesitas? No. ¿Y de niños que tengan que salvarnos el resto de nuestra vida? No. Habrá un espacio para eso, pero habrá un espacio para muchas más formas de contar cuentos y de vivir. ¿Qué tipo de contenidos? Tenemos claro que en estos espacios culturales, pues no entra religión, no entran toros, no entra caza y no entra política. De donde venga, no entra, ¿no? Estos son espacios de encuentro con lo que nos une, no con lo que nos separa. Entonces, todos los libros que se vayan eligiendo, que se harán talleres para decir qué tipo de libros de todas las donaciones, imagínate, tú te vienes con una caja gigante, pero de esa caja gigante no pueden entrar toros, porque mucha gente va a poner sus libros. Entonces, habrá que elegir qué libros sí y cuáles no. ¿Vale? Además, por el estilo toro quemada, luego podemos hacer la fiesta de la quema. Bueno, hoy ya veremos. Pues, todo eso. Y más, ya se ha soltado todo el rollo. Os dejamos con Ela y Bea, que os cuentamos su película. Y bienvenidos y bienvenidas al primer taller de cuentos diversos de la Asociación Réginas. Y lo que más. Gracias.